¡Buenas tardes a todos! Muchas gracias a el Jordi Llobet, como siempre, por las su amabilísimas paraules y por la su generosidad. Vamos a hablar de John Ruskin, que probablemente sea un hombre que a muchos de ustedes no les suena demasiado, o les suene vagamente y remotamente, puesto que, de alguna manera, es un nombre olvidado, o que, mejor dicho, fue olvidado durante muchísimo tiempo, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, cuando la estética victoriana quedó algo desacreditada por las vanguardias y por las grandes convulsiones políticas, ideológicas e estéticas de ese periodo. Ruskin, como veremos, pertenece a un mundo muy particular, a la segunda mitad del siglo XIX, el esplendor y la decadencia del Imperio Británico y del reinado de Victoria. Y es un hombre que encarna hasta el último detalle el espíritu de su época y que, a pesar de ese olvido, a pesar incluso de ser, en las primeras décadas, como digo, del siglo XX, un hombre un tanto ridiculizado, como, de alguna manera, le ha ocurrido también a George Steiner, que ha muerto ayer, y, por supuesto, Steiner es un tipo de intelectual y de, en fin, y de escritor y de pensador muy distinto a Ruskin, pero también, de alguna manera, la actitud que Steiner ha tenido con su tiempo es comparable, como veremos, a la que Ruskin mantuvo con su propia época. Como digo, a pesar de ese descrédito y a pesar de ese olvido, Ruskin fue una persona extraordinariamente influyente e importantísima para muchos de los autores que estamos viendo en este curso, como, por ejemplo, como uno de los autores que se verá en la próxima sesión. Me parece como es Proust, que lo consideró uno de sus maestros. Proust tradujo varias obras de Ruskin. En esta foto que vemos aquí, tomada en 1894 por el fotógrafo Frederick Hollier, Ruskin era un hombre ya enfermo, casi enajenado, podríamos decir, que había quedado confinado en un silencio impenetrable después de una larga enfermedad mental de origen desconocido. Estaba recluido en su casa de Brandwood, en la región de Los Lagos, un lugar bellísimo, todavía se conserva, hoy en día es el Museo Ruskin, cuidado por unos pocos amigos, unos pocos sirvientes, soltero, sin hijos. Pero precisamente esa década, los 1890s, como se tituló el libro clásico de Holbrook Jackson, sobre esa década prodigiosa de las artes inglesas, su espíritu floreció más que nunca. Y Ruskin era un tópico, por así decirlo. Un tópico incluso que había generado una estética, un gusto, un espíritu, casi diría que una religión. Había incluso objetos Ruskin, había chimeneas Ruskin. Esa década es la década del esteticismo del crepúsculo victoriano, la época en que conoció la fama de Oscar Wilde, que había sido alumno de Ruskin en Oxford, la fama gracias a obras como El trato de Dorian Gray o El abanico de Lady Windermere, la obra de teatro. Es también la década de Tess de los Uberville, de Thomas Hardy, del libro de la jungla, de Kipling, de los primeros poemas de William Butler Yeats, es la década de Dracula, de Bram Stoker, es la década del éxito de Ibsen en la escena inglesa. Y al mismo tiempo es la década en que empiezan a pagarse los principales protagonistas del mundo intelectual victoriano, como Tennyson, que muere en 1892, Walter Pater, de alguna manera sucesor e incluso rival de Ruskin, Cristina Rossetti, Stevenson, que muere en 1894, William Morris, que debe todo su credo, como veremos hoy, ideológico y estético a Ruskin, y que murió en 1896, Lewis Carroll, Aubrey Bersley, Burne Jones, el pintor pre-Rafaelita, muy amigo de Ruskin, o Gladstone, el primer ministro liberal, el gran político victoriano junto a Disraeli, que muere en 1898. Ruskin moriría pocos años después, en 1900, justo a finales del siglo que había encarnado hasta el último detalle, y hasta la sociedad, como os decía. Y moriría, de alguna manera, extrañado de ese mundo que había tratado de proteger, que había tratado de proteger de la invasión de la modernidad. Las doctrinas de Ruskin sobre la belleza florecían y al mismo tiempo se malinterpretaban. Se hizo una religión de ese esteticismo y de su culto a la belleza. Ruskin, como ya advirtió Oscar Wilde, no fue un pagano, como muchos de sus discípulos, sino que era un cristiano profundamente creyente. y, además, muy ortodoxo. Pero es verdad que toda su obra, ensayística, su obra como historiador del arte, sobre todo, su obra como teórico, influyó en la creación de movimientos como la Escuela Prerrafaelita o el movimiento Arts and Crafts de William Morris. Fue una época también en la que florecieron muchas sociedades ruskinianas. Por ejemplo, Ruskin Hall, para la educación superior de estudiantes de clase trabajadora. Son unos años en que su obra se reedita de forma compulsiva. Aparecen muchas antologías, Ruskin sobre la educación, Ruskin sobre el arte, Ruskin sobre las mujeres, Ruskin sobre música, sobre la Biblia. Como digo, había objetos también, Ruskin, cerámicas, cigarrillos, sábanas. Cuando finalmente murió el 20 de enero del año 1900, se le tributaron muchos homenajes y fueron muchos los escritores y artistas que expresaron públicamente su admiración y su deuda, la deuda que habían contraído con Ruskin. Uno de los más sentidos fue Marcel Proust, en una carta a su amiga Mary Norlinger, que le decía lo siguiente, «Cuando supe de la muerte, Ruskin quise expresarte mi dolor a ti más que a nadie. No se trata de un dolor amargo, por cierto, sino lleno de consuelo. Después de todo, me doy cuenta de lo insignificante que es la muerte cuando compruebo cuán vitalmente vivo está este hombre muerto, cuánto le admiro, suspendido en sus palabras, mientras trato de entenderle y seguir sus pasos. A él más que a ningún otro hombre vivo». Hay una influencia muy clara de Ruskin en la obra de Proust, en la Recherche, tanto desde el punto de vista estilístico como desde el punto de vista estético. Proust, como os decía, tradujo dos obras de Ruskin, la Biblia de Amiens y Sesam and Lilies. Y Proust consideraba que Ruskin era, junto a Tolstoy, Nietzsche e Ibsen, uno de los principales, decía, directores de la conciencia del mundo. El propio Tolstoy fue un gran admirador de Ruskin también y dijo de él, «Ruskin fue uno de los hombres más notables no solo de Inglaterra y de nuestro tiempo, sino de todos los países y de cualquier época. Fue uno de esos raros hombres que piensan con sus corazones y así pensó y dijo no solo lo que él había visto y sentido, sino lo que todo el mundo pensará y dirá en el futuro». Y es verdad que Tolstoy, al menos en partes, acertaba, porque a pesar de ese discrédito que sufrió Ruskin y en general toda la generación victoriana, desacreditada, como digo, por los vanguardistas y olvidada luego por la tragedia vivida en el siglo XX, Ruskin en su obra acertó a prefigurar muchas de las problemáticas que hoy en día siguen siendo urgentes, que siguen siendo o que han vuelto a ser nuestras, que son acuciantes. Y muchas de sus teorías y muchos de sus pensamientos y sus reflexiones sobre muy diversas materias volvieron a circular y a revalorizarse después de la Segunda Guerra Mundial. Otro de los admiradores de Ruskin fue, por ejemplo, Gandhi, Mahatma Gandhi. En 1904, apenas cuatro años después de la muerte de Ruskin, un amigo le presta a Gandhi un ejemplar de «On to this last», un panfleto que Ruskin había publicado en 1860, traducido en castellano como «A este último», hace referencia a una frase bíblica, «Los últimos serán los primeros», le presta un libro como entretenimiento, para pasar el rato en un viaje entre Johannesburgo y Durban y la lectura deslumbra a Gandhi. Es un panfleto que, como veremos, tuvo muchísima difusión en su época y ayudó a sentar las bases, curiosamente, digo curiosamente porque Ruskin era un tori muy vehemente, un conservador muy vehemente, del moderno socialismo. Según Gandhi, las cosas que aprendió de Ruskin en ese panfleto fueron tres, sobre todo, tres ideas. La bondad del individuo está contenida en la bondad del todo. Segundo, que el trabajo del abogado tiene el mismo valor que el del barbero. En tanto, todos tienen el mismo derecho a ganarse la vida dignamente con su trabajo. Y, por último, que la vida del trabajador, la vida del labrador y del artesano, es la vida que merece vivirse. Gandhi dijo que nunca había leído esas ideas formuladas de esa manera tan precisa, tan clara y tan vehemente. ideas que iban absolutamente contra corriente de las dominantes en su época. Ruskin fue uno de los primeros críticos contra, fue uno de los primeros críticos de la industrialización. Buena parte de su obra es un ataque frontal a la deshumanización que empieza a percibirse debido a la expansión de la industrialización. Como sabéis, y como se ha visto en este curso, además, Inglaterra es el país, digamos, de vanguardia de la modernización tecnológica. y Ruskin se da cuenta enseguida que ahí hay un enorme peligro de destrucción de lo que hasta entonces se había considerado que debía ser el hombre y cómo debía habitar su espacio y cómo debía relacionarse con los demás. En Antoine's Last, este panfleto que deslumbró a Gandhi, Ruskin dirá que no hay riqueza sino vida. No hay riqueza sino vida. Es uno de los lemas que más han trascendido de la obra de Ruskin, luego rescatado por movimientos antisistema a lo largo de muchos años. Vida incluyendo todos sus poderes de amor, alegría y admiración. El país más rico es aquel que nutre al mayor número de seres humanos nobles y felices. El hombre más rico es aquel que, habiendo perfeccionado las funciones de su propia vida al máximo, tiene además la mayor influencia útil tanto personal como por medio de sus posesiones sobre la vida de los otros. Frente al egoísmo y la búsqueda del propio interés como estímulo para el desarrollo de las relaciones productivas y comerciales, Ruskin propone la generosidad y el afecto social. Frente a la competencia como mecanismo de fijación de las condiciones de mercado, propone la cooperación social. Frente a un sistema orientado a la mayor producción, propone dirigirlo al mayor consumo. Frente a la acumulación de beneficios como índice de nivel de riqueza, propone la distribución de la producción entre el mayor número. Su propuesta de reforma económica y social, que hunde sus raíces en la ética empresarial, mantiene su vigencia y supone un rito, un reto para las teorías actuales de la dirección estratégica, la gestión de la producción y la organización de los recursos humanos. Esa es la contraportada de hoy en día de la traducción castellana de Unto this last. Y como veis, se trata casi de una serie de tópicos que ya estamos muy acostumbrados a escuchar, puestos en boca de distintos políticos y distintos movimientos, pero en la época era una forma de pensar y de reaccionar contra la acumulación de riqueza, que era el ideal del XIX, muy polémica y que de hecho fue muy criticada. Ruskin fue tachado por la prensa de la época de loco, de brujo, de cursi, prácticamente de loco por enfrentarse a lo que entonces parecía el mito indestructible del progreso. En ese sentido, no es extraño que después de haber sido olvidado fuera recuperado después de la Segunda Guerra Mundial. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial fue admirado no solo por políticos laboristas, como veremos, por estetas, por escritores, por críticos literarios, por novelistas, sino también por arquitectos como Frank Lloyd Wright, como Watergropius, como Le Corbusier. Y después de la guerra influyó de una manera decisiva, pero decisiva, en políticos tan importantes como Clement Attlee y William Beveridge. No sé si les sonarán estos nombres, pero Clement Attlee fue el primer ministro laborista después de la Segunda Guerra Mundial, que ganó las elecciones contra Churchill acabada la guerra. Y William Beveridge fue el ministro de Attlee que puso en marcha lo que hoy conocemos como el estado de bienestar después del célebre, justamente célebre, informe Beveridge. Pues bien, tanto Clement Attlee como Beveridge habían asistido a Toynbee Hall, una institución para estudiantes de Oxford y Cambridge que se instalaban allí para llevar a cabo labores sociales en un barrio deprimido de Londres, en el East End y cuya filosofía estaba nutrida e inspirada en todas las teorías de Ruskin. Clement Attlee y William Beveridge fueron dos Ruskinianos de formación convencidos. Por tanto, se puede decir que el moderno estado de bienestar tal y como fue concebido en Inglaterra y después exportado a buena parte de Europa es de origen y de raíz Ruskiniana. Pues bien, ¿quién fue este hombre a la vez tan influyente y luego tan olvidado, tan adorado y al mismo tiempo vilipendiado e incluso ridiculizado? ¿Quién fue John Ruskin? Aquí tenemos un autorretrato de 1874. Ruskin, además de especialista en arte, era un muy buen dibujante como veremos, fue especialista en muy diversas materias, en geología, en botánica, en las más diversas ciencias naturales, esa fue su primera vocación, pero luego se especializó sobre todo en arte y fue un excelente y fue un crítico social muy ambicioso. La época en la que le tocó vivir a Ruskin fue apasionante, es la época de la Gran Bretaña posterior a Napoleón, la Europa post-Waterloo, cuando se crea el Imperio Británico, un imperio que conoce una explosión demográfica sin parangón, cuando se generan las grandes ciudades, las grandes capitales, gracias al desarrollo industrial, donde empiezan las grandes concentraciones urbanas, después de ese gran éxodo rural, debido precisamente a la revolución industrial. Gran Bretaña conoce también una expansión comercial sin precedentes y, por tanto, también un auge de la producción, de la riqueza, del consumo, también una expansión muy notable del colonialismo. Aquí tenemos un cuadro de Turner de 1879, uno de los más conocidos. El Temeret es conducido a su desguace, el Temeret siendo conducido a su desguace, el Temeret es este bajel que se ve siendo remolcado por este barco después de haber cumplido su última función pública saludando con sus cañones la coronación de la reina Victoria. El Temeret era uno de los bajeles más poderosos de la flota británica y, como tal, había combatido en las guerras napoleónicas, resultando luego triunfante, como bien sabemos. Este es el cuadro con el que Turner de alguna manera resume el crepúsculo de una era y el comienzo de otra, el crepúsculo de la Europa de las guerras napoleónicas, de los estertores de la Revolución Francesa y el inicio de una nueva era de esplendor y de seguridad, tal y como se diseñó en el Congreso de Viena y que particularmente fue muy, muy beneficiosa para Gran Bretaña. Si nos fijamos, Turner, que es un pintor muy sagaz y muy importante desde el punto de vista histórico, además de artístico, además de estético, aquí está dibujando algo que nunca se había visto, que es precisamente el artefacto del vapor, la tecnología, que está desplazando a una forma de navegar como era la reglación a vela, ejemplificada por este Temerer que está siendo conducida a su desguace. Por tanto, aquí estamos ante un creador real de un día, una puesta de sol, pero también la puesta de sol de toda una era y de toda una forma de relación con la técnica que va a determinar el curso de los siguientes, no solo de las siguientes décadas, sino de los siguientes siglos y en cuya estela todavía estamos viviendo. y los problemas cuya revolución todavía estamos sufriendo. Pues bien, Roskin será durante toda su vida el apasionado defensor de la obra de Turner, un pintor que, como veremos, fue recibido con mucha hostilidad al principio y también el principal crítico de esa nueva era y de esa nueva forma de relación con la naturaleza que es la tecnología y la extensión absoluta e irreversible de la técnica. Fue también la época victoriana una gran época, una época de esplendor para la literatura con la novela de Dickens, de George Eliot y de Zachary, la poesía de Tennyson, de Browning, de Matthew Arnold, la crítica de Matthew Arnold, la prosa de Matthew Arnold y la prosa del propio Ruskin que de alguna manera marcó el tono de toda una época desde el punto de vista del análisis, de la crítica y de la evocación. Como digo, además de gran prosista y de poeta y de narrador, Ruskin fue un excelente dibujante, un geólogo muy capaz, un botánico muy interesado y un hombre de múltiples saberes y con una sensibilidad exquisita. Ruskin nació el 8 de febrero de 1819, el año pasado se cumplieron 200 años, en el seno de una familia acomodada, el padre era comerciante de Jerez y gracias a eso la familia viajaba mucho. Vivió siempre en su infancia con casas acomodadas y inconfortables, tenía una buena biblioteca, mostró un interés temprano en la geología, como os decía, y en las ciencias naturales, su madre Margaret, que la acompañó durante toda la vida cuidándole y asistiendo su delicada salud, le leía de muy pequeño cada mañana páginas de la Biblia en la versión King James, canónica en la tradición inglesa, y eso ya se nota en su prosa, su prosa es una de las más eufónicas y más bellas de la lengua inglesa. Leer a Ruskin es siempre un placer, aunque a veces muchas de sus reflexiones nos puedan parecer hoy en día un tanto de modesto, un tanto endebles, o un tanto edulcoradas, su prosa siempre triunfa y aguanta. Fue un escritor precoz, desde los siete años escribió poemas, obras de teatro, novelas, con una gran fertilidad, incluso sermones y tratados científicos, y en 1832 se produce un turning point en su vida, un socio de su padre le regala un ejemplar del poema topográfico de Samuel Rogers, Italy, donde aparecen ilustraciones de Turner. Y eso le produce realmente una revelación y consiste, supone de alguna manera, su iniciación en el mundo del arte. En 1864 hace su primer viaje al continente con la familia, conoce lugares a los que luego dedicará especial atención en sus libros, como Chamonix, como París. Se matricula, aquí tenemos un cuadro de pequeño, se puede ver todavía, ya da una imagen del ambiente en el que se educó y del tipo de niño que crearon. Es un cuadro que se puede ver en Brandwood, en el Museo Roskin de la región de los lagos. En 1936, justo el año de la coronación de la arena de Victoria, Roskin se matricula en Oxford. Su madre la acompaña a la universidad por su dedicada salud. En Oxford, digamos, de sus años estudiantes en Oxford tampoco tendrá un recuerdo demasiado cálido. Ha aprendido muchísimo más por su cuenta. Este es un dibujo del propio Roskin de Chris Church, el college donde se educó Roskin. Un dibujo precioso de 1844. Y en 1836, el mismo año que se matricula en Oxford, la Black Boots Magazine publicó un grosero ataque contra una exposición de Turner que se acababa de celebrar en la Royal Academy. El ataque decía que Turner era infiel a la naturaleza. Tengamos en cuenta que en aquel momento Turner, que había sido discípulo de Reynolds en la Royal Academy, lleva a cabo una verdadera revolución artística. Hasta ese momento la pintura, por así decirlo, se consideraba simplemente un ejercicio de mimesis. Todavía estaban los cánones, y especialmente en Inglaterra, muy rígidos. Reynolds fue el primero que intentó intelectualizar la pintura y elevar la pintura al campo de la poesía, es decir, hacer de la pintura un arte intelectual que sería la gran empresa del romanticismo, como estaba también ocurriendo con la música por aquellos años, como había hecho hacía poco Beethoven. De alguna manera la revolución pictórica que Turner lleva a cabo en la pintura se puede comparar a la que hizo Beethoven en música con respecto a la música de Haydn. Por tanto, no es extraño el escándalo que suscitó esa nueva pintura, que era considerada infiel, infiel, imprecisa e incluso improvisada. Pero el joven Ruskin, que solo tiene entonces 17 años, monta en cólera, Turner era ya uno de sus ídolos, y escribió una carta indignada que no llegó a enviarse, aunque el padre Ruskin se la mostró al propio Turner y el propio Turner aconsejó que no se enviara. Pero esa carta es el germen ya de lo que sería la obra capital de Ruskin, Modern Painters, cuyo primer volumen se publicó en 1843 con un subtítulo ya muy elocuente que es Modern Painters, es decir, pintores modernos, y el subtítulo era Su superioridad en el arte del paisaje con respecto a los antiguos maestros. Es verdad que en aquella época cuando publicó el primer volumen de Modern Painters Ruskin no conocía demasiado bien a los antiguos maestros todavía y por tanto hablaba un poco de oídas. Luego en sus viajes por Italia descubriría entusiasmado la obra de pintores como Frangelico o como Tintoretto o como Chimbaule les dedicaría páginas brillantes. En cualquier caso Ruskin quiso ponerse a la vanguardia de la reivindicación crítica de la propia pintura inglesa que siempre había mirado con cierto sentimiento de inferioridad a la tradición europea especialmente a la italiana y a la española que eran las dos grandes escuelas de pintura y realmente lo han seguido siendo. En 1841 Ruskin hace su primer viaje a una ciudad que también será esencial en toda su vida como es Venecia una ciudad por la que sentirá una enorme fascinación a la que dedicará libros extraordinarios como The Stones of Venice las piedras de Venecia y que llegó a conocer con un detalle exhaustivo. Aquí tenemos un dibujo del propio Ruskin de la casa Contarini en el Gran Canal. Por aquella misma época empieza otro de los episodios más explotados desde el punto de vista biográfico y de la chismografía a la que son muy aficionados los ingleses que es la relación con las mujeres. Este es un episodio que ha sido dramatizado se han hecho películas se han hecho novelas y conoce a la vieja de unos amigos a Effie Gray que para la que para la que escribe su única obra de ficción The King of the Golden River un cuento de hadas el primer cuento de hadas propiamente inglés que no está basado en una tradición extranjera. En el 43 como digo publica el primer volumen de Modern Painters que será la obra de su vida y el manifiesto de su concepción del arte. Modern Painters conocerá varios volúmenes es una obra titánica en la que va a tratar de dar cuenta de toda la obra pictórica de los pintores contemporáneos victorianos no sólo de la escuela de Turner sino luego también de los perrafaelitas. Y ahí como vio muy bien Sir Kenneth Clark el gran extranjero del arte inglés Ruskin resume toda su doctrina sobre el arte. Los artistas se involucran con la totalidad de su ser para transmitir verdades eternas. O la belleza en el arte es como un organismo vivo una fisiología casi podríamos decir donde cada parte contribuye a la salud del efecto total. Ruskin es por supuesto un romántico un romántico tardío que como los románticos tardíos lo que hacen es exagerar y vivir extremadamente lo que fundaron los padres en el caso del romanticismo en Inglaterra poetas como Worsworth y Coleridge o pintores como Turner y Constable. El primer volumen de Modern Painters salió anónimamente firmado tan sólo por un graduado de Oxford pero pronto logró abrirse camino consiguió ser reeditado y muy apreciado y su autor empezó a ser muy conocido citado y convocado como una autoridad en el arte. Mientras crece su prestigio en Inglaterra Ruskin sigue sus viajes por Italia lee a Dante que se convertía en su escritor favorito junto a Shakespeare por supuesto aquí tenemos otro dibujo de Ruskin del Cadoro finalmente en 1848 Ruskin se casa en 1848 el año de las grandes revoluciones en el continente de las que Inglaterra logra salvarse se casa con Effie Gray con esta chica aquí en un retrato obra de Thomas Richmond con la que va a tener una historia bastante trágica y muy triste había bastante diferencia de edad entre los dos el matrimonio con Effie como digo ha generado las más diversas especulaciones en torno a la sexualidad de Ruskin el caso es que el matrimonio no llegó a consumarse no llegó a consumarse y uno de los mitos más poderosos y contundentes de la obra de la vida de Ruskin es que era tan esteta y tan etéreo sexual que la noche de bodas sufrió un verdadero pasmo al descubrir el vello público de su mujer acostumbrado a ver las estatuas clásicas pero según algunos biógrafos eso probablemente sea una exageración sino directamente una burla o un chiste sobre el exceso de esteticismo de Ruskin el caso es que la pobre Filo pasó muy mal con Ruskin estuvieron juntos unos cuantos años haciendo viajes etcétera hasta que finalmente pudo declarar nulo el matrimonio y de hecho como veremos se casó con un amigo de Ruskin con John Everett Millet el pintor Rafaelita con quien tuvo ocho hijos para desquitarse un poco el caso es que el fracaso del matrimonio de Ruskin con Effie marcaría para siempre a nuestro escritor que siempre mantendría una relación bastante extraña casi diría que enfermiza con las mujeres se enamoró varias veces veremos un caso otro caso también muy notable y que ha generado también mucha literatura se enamoró de mujeres muy jóvenes casi de niñas es casi un vicio victoriano pensemos por ejemplo en Lewis Carroll y murió sin volver a casarse sin volver a estar con ninguna otra mujer en cualquier caso el matrimonio de Ruskin con Effie fue un escándalo en la sociedad victoriana ya en su tiempo y seguiría siendo la comidilla digamos de los ambientes artísticos durante muchísimo tiempo este es un dibujo de San Jovert en Caen hecho durante su luna de miel en el 49 se publica otra de las obras más importantes de Ruskin y más populares también aunque él acabaría renegando de ella que es las siete lámparas de la arquitectura que fue muy influyente en algunos ambientes y clave por otra parte en el revival del estilo gótico las siete lámparas de la arquitectura son según Ruskin en sacrificio verdad poder belleza vida memoria y obediencia es una obra que de alguna manera conocerá un segundo favor en otras épocas también precisamente por esa reacción contra la deshumanización de la arquitectura de la que os hablaba la idea de que los espacios arquitectónicos son también espacios morales es algo que se retomará mucho más tarde en el siglo XX y que ahora de alguna manera vuelve a tener también cierto predicamento dada la en fin la masificación y la brutalización por así decirlo de los espacios tanto públicos y privados que estamos viviendo es una obra que tendrá mucha influencia especialmente en la ideología de William Morris y en su Art and Crafts en su deseo de socializar la belleza de hacer que la producción y la industrialización no acaben desahuciando el mundo como espacio y como morada del ser humano también tendrá mucha influencia en Emerson y en el trascendentalismo americano y tendrá mucha influencia como hemos visto en Proust que se sabía de memoria las siete lámparas de la arquitectura lo había leído con verdadero fervor y me parece además que en el primer volumen de La Recha es el niño Marcel aparece leyendo esa obra de Ruskin en cualquier caso este libro fomentó el aprecio por los edificios medievales ahí Ruskin también formuló una crítica muy severa a la restauración que se llevaba a cabo entonces de edificios clásicos y del pasado en favor de una conservación respetuosa animó la creación en la estela de esas ideas del National Trust todavía muy operativo en Inglaterra que se ocupa totalmente del cuidado de los viejos palacios en general del patrimonio arquitectónico del país e inspiró particularmente a Frank Lloyd Wright y su concepción de los edificios orgánicos en 1837 Ruskin ya había escrito un artículo en el que defendía que los edificios deberían ser construidos respetando su entorno y utilizando materiales locales algo que también sería reivindicado por muchos arquitectos en el siglo XX así que vamos viendo poco a poco hasta qué punto Ruskin fue a pesar de su ingenuidad y de su candor un visionario en muchos aspectos aunque renegó como digo de este libro de las siete lámparas de la arquitectura la obra fue el germen de una obra muy importante en su bibliografía como es The Stones of Venice publicado en 1851 y que sin duda una de sus obras maestras es un estudio de la historia y de el arte escondido en Venecia verdaderamente notable es un dibujo de Ruskin de San Marcos muy bello en 1850 el Times publicó un ataque también muy duro contra la obra de John Everett Millet y de Holman Hunt que se exhibía por primera vez en la Royal Academy los dos pintores hoy conocidos como Perrafaelitas entonces Ruskin fue a petición de unos amigos a inspeccionar esa obra que también había resultado tan escandalosa como la de Turner y la reconoció desde el principio como una nueva escuela la escuela Perrafaelita y la defendió públicamente este es un retrato que Millet pintó de Ruskin en la época en que se hicieron amigos y en que empezaba el romance primero clandestino con su esposa con Effie Holman Hunt y Millet se hicieron muy amigos de Ruskin ahí como digo empezó el lío y el escándalo victoriano por excelencia ese triángulo amoroso que terminaría en el matrimonio de Effie Gray con Millet que aquí la pintó esta es Effie pintada ya como esposa legítima del pintor el movimiento Perrafaelita que tan importante fue en el desarrollo estético e incluso espiritual de Inglaterra está basado en gran parte en todas las teorías roskinianas es un regreso como sabéis postula un regreso a la pureza espiritual y artística de los primitivos perrenacentistas aquí tenemos por ejemplo unos cuadros más conocidos de la escuela que es La luz del mundo de Hunt como veis es una imitación en el trazo y en la concepción del cuadro de maestros medievales saltándose por así decirlo toda la retórica del renacimiento aquí un cuadro de Millet bellísimo que es en sí mismo un relato se titula The Order of Release la orden de liberación y está basada en una escena me parece que del 18 no sé si de Walter Scott no recuerdo muy bien ahora la modelo es Effie Grey la que sostiene al niño y hay todo hay toda una tensión el marido que ha sido liberado gracias probablemente a los servicios sexuales que ha prestado la mujer que ha tenido que prestar y me parece que es un un ejemplo digamos de pintura narrativa particularmente particularmente logrado y vemos ahí el rostro de Effie prestando gesto a este personaje fue la época probablemente en que empezaron la relación clandestina Effie y Millet por aquella época aparece también William Morris que reivindicaría a Ruskin como su maestro ideológico William Morris como sabéis el precursor el padre del movimiento Arts and Craft también un hombre del renacimiento desde el punto de vista de su enorme capacidad de trabajo era poeta era panfletista un gran polemista pintor diseñador de muebles de diseños de papel de pared de todo tipo de objetos y también fue uno de los precursores del socialismo del moderno laborismo es muy curioso como John Ruskin que en su autobiografía pretérita se define a sí mismo como I am and my father was before me a violent tory of the old school soy y mi padre lo fue antes que yo un tory vehemente de la vieja escuela es decir un conservador indudable contundente pero a pesar de ese conservadurismo de familia Ruskin inspiró el moderno socialismo en Gran Bretaña particularmente a través de la figura de William Morris que teorizó sobre la masificación sobre la falta de derechos de la nueva clase obrera sobre la alienación que sufrían muchísimos niños en la época sobre la necesidad de educar a la gente todo eso en definitiva que desembocaría en la creación del partido laborista a principios del siglo XX en 1860 Ruskin culmina su obra magna este Modern Painters y publica un panfleto al que ya me he referido contra los abusos del capitalismo titulado On to this last a este último que fue publicado por entregas por cuatro entregas me parece en una revista de Zachary del novelista llamada Cornhill Magazine On to this last que tenía ese moto que he leído antes que no hay riqueza sino vida era en realidad un ataque frontal contra las teorías económicas de Adam Smith de Ricardo y de Mill los grandes padres de la economía moderna y entonces unos santones aproximadamente intocables es un ataque frontal contra la obsesión por la riqueza que de hecho luego ha dominado todo el pensamiento económico y empresarial de la moderna del occidente moderno como os decía antes Ruskin recibió por este panfleto críticas muy violentas que de alguna manera dan la medida de hasta qué punto su pensamiento iba a contracorriente y era literalmente inaceptable pero si hoy volvemos a algunas de sus ideas nos sentiríamos seguramente muy familiares con ellas por esa época también empieza su obsesión con otra chica muy joven una niña de hecho con Rose Latouche que será su gran amor probablemente el fantasma que literalmente le persiguió durante toda su vida hasta esa vejez muda que veíamos al principio Rose tenía nueve años y él 39 al principio fue no la tocó nunca no hubo ningún tipo de abuso ni ningún tipo de transgresión de Pablo Ruskin fue un tutor de la niña a petición de los padres los padres fueron en busca de Ruskin para que educaran a la niña que era una niña muy especial parece ser con una sensibilidad con un enorme talento y en el curso de su magisterio pues Ruskin empezó a enamorarse de la niña y cuando tuvo cierta edad a los 16 o 17 años le hizo varias propuestas de matrimonio la niña le dijo que se podía esperar a que tuviera una edad un poquito más presentable Ruskin esperó pero los padres se opusieron al matrimonio y la propia niña también se negó a ello era una niña seguramente con algún tipo de problema no diagnosticado de acuerdo con la medicina de la época o la psiquiatría de la época pero el caso es que fue una niña que creció con notables desequilibrios mentales y que de hecho murió los 27 años en un sanatorio de Dublín no se sabe muy bien si de anorexia de histeria o que era realmente lo que tenía el caso es que Ruskin se obsesionó con esta con esta chica hasta el extremo que en fin la atendió y la visitó en su lecho de muerte la dibujó también este es un diseño de William Morris este es un dibujo de Ruskin de Rose Latouche que debía ser muy bella como aparece aquí y la manera en que dibuja ya nos da una idea desde qué punto la sacralizó también la dibujó en el lecho de muerte hay relatos incluso de las últimas visitas que le hizo Ruskin cuando ella estaba ya prácticamente delirando cantaba himnos le cogía la mano le sostenía la cabeza casi casi murió en sus brazos y después de la muerte de Rose Ruskin se sintió verdaderamente perseguido por el espectro de Rose empezó a creer en el espiritismo hizo incluso sesiones de espiritismo y creyó haber oído a Rose o creía que su presencia que su imagen estaba a su lado incluso se obsesionó con un cuadro de Carpaccio que es el sueño de Santa Úrsula en Venecia que le descolgaron a propósito para él en Venecia era conocido como el cuadro del señor Ruskin para que pudiera copiarlo obsesivamente una y otra convencido de que Carpaccio había prefigurado a Rose en esta Santa Úrsula y esa identificación terminó convirtiéndose en una especie como de delirio espectral y póstumo y mantuvo un diálogo amoroso con el fantasma de Rose hasta probablemente los últimos días de su vida este es el cuadro de Carpaccio y esta es la copia que hizo una de las copias que hizo Ruskin en aquella época este es Ruskin en la época de la muerte de Rose una foto hecha por cierto por Lewis Carroll y donde se pueden ver ya los estragos de lo que había vivido hay por cierto alusiones a esta relación de Ruskin con Rose Latouche en Lolita en Abokov encriptadas a lo largo de toda la novela antes de la muerte de Rose antes de este episodio tan particular tan intenso y tan victoriano por otra parte ¿verdad? Ruskin había publicado Sesam and Lilies un libro que también tuvo mucho éxito en la época luego muy desacreditado por las feministas en él hablaba del papel que tenían que tener en la vida hombres y mujeres como digo luego fue muy desacreditado seguramente con razón pero en su época fue muy popular también antes de la muerte de Rose Ruskin se había comprado Brandwood esa casa en la región de los lagos en la que moriría y que sería su lugar de retiro este es el dibujo del propio Ruskin de su casa antes de las reformas que hizo esto es Brandwood hoy en día es un lugar bellísimo me aconsejo muchísimo si alguien va por esa región de los lagos que en sí misma es absolutamente extraordinaria y muy bella me aconsejo ir al Museo Ruskin porque ahí se entienden muchas cosas de su obra esta es una foto del dormitorio donde murió todos estos cuadros que ahora son evidentemente son reproducciones ahora pero los cuadros que rodeaban la cama de Ruskin eran cuadros originales de Turner y antes también de la muerte de Rose Ruskin había sido nombrado Slate Professor of Art en Oxford en un momento recordemos en que todavía la historia del arte no había sido reconocida como disciplina académica a la altura de las letras por ejemplo o de las ciencias o del derecho y en ese sentido Ruskin ayudó a la consolidación del arte como campo de estudio y como disciplina científica ahí como os he dicho al principio en Oxford Ruskin tuvo como alumno Oscar Wilde que acusaría muchísimo su influencia en su esteticismo en su región de la belleza al igual que había hecho con la de Walter Potter tras graduarse Wilde escribió a Ruskin significativamente lo siguiente los recuerdos más queridos de mis días en Oxford son los de mis paseos y conversaciones con usted de usted no aprendí sino lo que es bueno como podría ser de otra manera hay algo en usted de profeta de sacerdote de poeta que a usted los dioses le han concedido tal elocuencia como a nadie de tal manera que su mensaje nos llega con el fuego de la pasión y la maravilla de la música haciendo que el sordo oiga y el ciego vea si uno hoy lee muchas de las obras ensayísticas por ejemplo sobre todo Oscar Wilde que era un excelente prosista también oirá el eco de Ruskin en 1871 Ruskin empieza a publicar que sea también otro de sus libros más influyentes y uno de los grandes libros de la era victoriana como es Fos Clavígera que no es más que una serie de cartas a los trabajadores y obreros de Inglaterra que se publicaban mensualmente y que irían creciendo hasta convertirse en un libro de 1900 páginas en esas cartas Ruskin intentaba educar a los trabajadores y a los obreros de Inglaterra descubrirles el mundo de la belleza el mundo del arte el mundo de la espiritualidad tratar de que no fueran engullidos por la máquina deshumanizadora de la industria y del progreso como digo en esos años ya en los años 70 más o menos Ruskin empieza a dar señales de cierto desequilibrio por supuesto todo el episodio vivido primero con Efi con su primera mujer y después con Rose perjudicaron visiblemente su salud y empezó a dar muestras de ciertos extraños comportamientos depresiones largos silencios pero todavía es una personalidad muy querida y muy admirada y muy respetada en la Inglaterra de la época en 1877 tiene lugar un episodio extraordinariamente significativo Wistler el pintor americano hace una exposición en la galería de Sir Kurt Slinzai y Ruskin la visita y siente un fuerte casi diría que virulento rechazo entre una serie de ocho nocturnos de Wistler uno de ellos es este nocturno con cohete me parece que se titula curiosamente Ruskin reacciona muy desfavorablemente contra esta estética y escribe lo siguiente escribe una carta en fosca víjera diciendo por el propio bien del señor Wistler además de por la protección del comprador Sir Kurt Slinzai no tendría que haber admitido en su galería obras en que la presunción maleducada del artista se aproximara tanto a una esforzada impostura había visto y oído mucha insolencia cogni de clase baja antes pero nunca esperaba oír a un petimetre pedir 200 guineas por echar un bote de pintura a la cara del público es curioso como Ruskin que había saludado con tanto entusiasmo la obra bastante revolucionaria de Turner o de los perrafaelitas sintiera ese rechazo visceral contra la obra de un Wistler pero es que realmente ahí ocurrió algo hasta entonces el arte por muy rupturista que podía haber sido en el caso de Turner o en el caso de Hunt o de Rossetti o de Millet era un arte todavía muy sujeto a las leyes clásicas del arte al dibujo a la línea al trabajo al tiempo Wistler ya es un pintor esencialmente mental cuando se publicó la crítica Wistler denunció a Ruskin por difamación y hubo un juicio un juicio en el que la presencia de Ruskin fue disculpada porque ya no estaba demasiado bien y empezaba a ser mayor y en el que fue sustituido su testimonio por el de Edward Burne-Jones uno de los perrafaelitas pero el abogado de Ruskin preguntó a Wistler cuánto había tardado en hacer ese cuadro y Wistler dijo que había tardado solo medio día y la respuesta del abogado fue ¿y usted pretende que se le paguen a usted 200 libras por haber trabajado solo medio día? es una anécdota en absoluto baladí es esencial para entender lo que ha ocurrido en el arte el arte ha dado un giro radical en este momento Ruskin reacciona violentamente y hasta cierto punto tiene razón porque el arte se ha convertido en algo completamente mental hasta entonces por así decirlo el arte era alimentado por una serie de ideas seculares y eternas que eran plasmadas con enorme esfuerzo es exactamente lo mismo que pasa en la poesía la poesía hasta el romanticismo se dedica a ornamentar de la mejor manera posible las mismas ideas que se seguían defendiendo y consagrando y cantando desde hacía miles de años la idea de Dios la idea de la muerte la idea del amor eran ideas inamovibles que cada poeta ya fuera Petrarca ya fuera Dante ya fuera Góngora se dedicaban a ornamentar con el mejor de los lenguajes posibles con la mejor orfebrería verbal en el arte pasa lo mismo de pronto las ideas de siempre eran plasmadas con la mayor pericia técnica posible ya fueran retratos ya fuera pintura religiosa ya fuera pintura digamos política histórica pero de pronto algo ocurre y el germen ya está curiosamente en Turner también y en Constable en que eso desaparece y el arte empieza a dividirse ya con una extraña infección subjetiva que hace que efectivamente sea más importante la idea que la propia ejecución del cuadro y que Weasler pueda pretender vender una obra suya hecha en apenas unas horas por el mismo precio por el que se habían comprado obras clásicas o anteriores a él es un episodio no muchas veces señalado subrayado en la historia de las ideas estéticas pero que parece absolutamente relevante para entender lo que estaba ocurriendo y el giro tan tremendo que iba a conocer el arte a partir de entonces y eso también explica el descrédito tremendo que después tendrá la obra teórica de Ruskin en el siglo XX que es el siglo por antonomasia de las vanguardias y de la infección filosófica por así decirlo del arte que empieza a incubarse en el romanticismo Ruskin ve ahí que se está perdiendo algo su misma reacción contra la industrialización tiene la misma base ética por así decirlo que inspira su rechazo contra Weasler a pesar del deterioro de su salud Ruskin sigue viajando aunque deja las clases en Oxford el verano y el otoño de 1880 lo pasan en el norte de Francia y un viajero que saldrá también en una de sus obras más relevantes y más queridas por Proust como es la Biblia de Amiens y en 1884 fijaos Ruskin ya mayor ya con problemas renuncia a una conferencia titulada The Storm Clouds of the 19th Century la tormenta de nubes del siglo XIX para el London Institute y es un texto profético y precursor sobre el cambio climático en esa conferencia Ruskin empezó a decir también para pasmo y consternación del público que a lo largo de su vida él había observado como los cielos se habían enturbiado el aire se había vuelto más denso y sucio la lluvia más pesada que las nubes más negras y ominosas y estaba convencido de que las fábricas y los nuevos sistemas industriales estaban contaminando el aire y el clima de su país luego se ha sabido que la descripción de los inviernos que dio en esa conferencia correspondían con los registros científicos que de esos momentos se guardan como digo Ruskin fue tildado una vez más de loco por la prensa y por buena parte de la sociedad pero es uno de los precursores de un asunto tan acuciante y tan propio de nuestra época ¿verdad? Ya en el 85 entre el 85 y el 89 Ruskin sufre una serie de crisis mentales y en los momentos de lucidez aprovecha para redactar su maravillosa autobiografía titulada Praetérita un libro que recomiendo con absoluta convicción así como tendría dudas con respecto a otros títulos de los que he hablado pero en cuanto a Praetérita es una obra maestra genuinamente pre-proustiana y una prosa exquisita e irrepetible casi diría casi os diría que es una lengua perdida ya ya no es el inglés que se habla por supuesto ese inglés provinciano mundialmente que decía George Steiner que se había convertido en esa lengua puramente publicitaria y pobrísima si uno lee Praetérita realmente redescubre una nueva lengua prácticamente aquí tenemos a Ruskin en 1881 en Brandwood ya dejándose crecer esa barba que luego será larga y como de profeta bíblico de sus últimas fotos aquí le tenemos en una de las raras visitas que se le permitía en aquella época le visitó un viejo compañero de sus años de estudiante en Oxford Sir Henry Ackland que era un médico muy célebre y prestigioso y así llegamos al final de Ruskin ese viejo que en la década de mayor popularidad de su obra y de su estética la gui decía en silencio en su casa de Brandwood haunted acosado por el espectro de Rose Latouche por recuerdos e imágenes del arte que había defendido con tanta pasión aquí este es un dibujo de un cangrejo particularmente bello me parece también Ruskin es muy buen dibujante de objetos de animales de crustáceos de plantas de objetos precisamente de todo ese mundo que estaba viendo desaparecer y que fue uno de los primeros en darse cuenta de que estaba desapareciendo de esa naturaleza de la que el hombre durante el romanticismo se había exiliado para siempre y que él como romántico tardío pero romántico a la postre que era quiso abrazar por última vez antes de despedirla con toda emoción y con todo el homenaje yo creo que el legado de Ruskin a pesar de su ingenuidad y de su tono a veces edulcorado de su candor yo creo que sobrevive como un ejemplo de sensibilidad privilegiada de una forma de ver y atender al mundo que por desgracia ya ha desaparecido hacía un poco la analogía con George Steiner George Steiner es un por supuesto un crítico y un escritor plenamente instalado en la convulsión del siglo XX y particularmente instalado en el corazón de la tragedia europea en el cruce de lenguas en la crisis de la conciencia que supuso la Shoah pero es también alguien que fue capaz de hacerse cargo de su época con una responsabilidad con una ambición que debemos que debemos agradecerle para siempre por eso quiero dedicarle esta conferencia y de la misma manera Roskin también encarnó hasta el último detalle de su época y su obra nos sigue recordando creo todo lo que nos ha sido arrancado arrancado y hay que decirlo así y por ello mismo nos sigue ayudando me parece a mí a vivir al menos a respirar algunos días a pensar en los demás en nuestro entorno y en todo aquello que escapa al dominio del utilitarismo de la producción del consumo y sobre todo de la publicidad que es la gran peste de nuestra época si yo tuviera que resumir de alguna manera el legado de Roskin en una frase sería con esta que me parece particularmente vibrante y vigente educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía sino hacer de él alguien que no existía muchas gracias